El otro día leía que cada mil habitantes había 26 científicos en la ciudad, eso es un ratio enorme. Hay 6.000 personas en nuestra ciudad que se dedican a la investigación. Esta ciudad representa el 20% de la inversión en I+, de Masi de toda la comunidad autónoma vasca. Y desde luego ya te digo yo que no somos el 20% de la población de la comunidad autónoma vasca, somos el 26% solo de Guipúzcoa, con lo cual el ratio de inversión en proyectos de investigación y desarrollo es enorme en nuestra ciudad.